Bienvenidos al curso online de QuantumGIS. En esta novena sesión veremos los complementos. En la sesión 6 vimos el complemento OpenLayers, el cual permite ver mapas de calles y físicos tanto de Google como de Yahoo. Pero, ¿qué son los complementos? Los complementos o plugins son pequeños programas que se instalan al programa principal, QGIS. Estos complementos son desarrollados por distintas instituciones y personas. Cualquiera que tenga conocimientos de programación podría hacerlo. Esta característica hace que QGIS no sea un software estático, sino que esté en constante evolución. Ahora, recordemos cómo descargar complementos y veremos cómo usar alguno de ellos. Empezaremos con el complemento OpenLayers. Y para instalarlo nos dirigimos a Complementos, Administrar e Instalar Complementos. Aquí buscamos Open. Seleccionamos este complemento y damos en el botón Instalar Complementos. Cerramos las ventanas. Ahora, siempre que instalen un complemento, recomendamos que cierren el programa. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Aquí llamaremos a un par de Shapefiles que están guardados en la carpeta Sesión 9. La que pueden descargar del primer link de la descripción de este video. Vamos al botón Añadir capa vectorial, Explorar y seleccionamos los dos Shapefiles. Aquí vemos los Shapes de los distritos de Lima y Callao y los ríos que están en esta zona. Ahora, llamaremos a la imagen satelital de Google. Para esto vamos a Complementos, OpenLayers Plugin y Añadir capa de imagen satelital de Google. Jalamos esta capa hacia abajo. Y si no se ven nuestros Shapefiles, vamos a alguna de las capas, clic derecho, suma la extensión de la capa. Ahora le pondremos Transparencia a nuestros Distritos, vamos a Sus Propiedades, Estilo, 40% de Transparencia, Aceptar y le pondremos los Nombres a los Ríos. Volvamos a Sus Propiedades, Etiquetas, Etiquetar con Ríos. Le pondremos un color amarillo y con un margen azul. Y así vemos como todo calza con imagen satelital. Pasemos al segundo complemento, QGIS Cloud. Este plugin te permite colgar mapas en la nube de QGIS Server, QGIS Cloud.com. Entonces, desde cualquier parte del mundo una persona puede ver los mapas que ha subido utilizando solo una dirección web. Descarguemos este complemento, para esto vamos a Complementos, Administrar e Instalar Complementos, otra vez. Aquí buscamos QGIS Cloud y lo instalamos. Una vez que sea instalado cerramos estas ventanas y recordemos cerrar el programa. Pero antes guardemos este proyecto. Lo guardaremos en la carpeta de sesión 9 como plugin. Guardar y cerramos. Volvemos a Abrir. Llamamos al proyecto. Ahora, para utilizar el complemento, primero nos debemos crear una cuenta. Vamos a la pestaña Account y nos dirigimos al botón Sign Up. En esta ventana se deberán inscribir. Yo ya me he inscrito, así que salgo de aquí. Y una vez que ya tienen su cuenta, dentro de esta misma pestaña Account, van al Login. Ponen su usuario y contraseña. Y una vez que ya están loggeados, crearemos una nueva base de datos. Ahora nos dirigimos a la pestaña Upload Data. Y si no tenemos las capas Ríos y Lime Callao, damos clic en Refrescar Capas. Y ahora Upload Data. Aquí solo subiremos los archivos que están guardados en nuestro directorio. Como los rasters de distritos y ríos. Este complemento no puede subir a la nube rastras, pero sí capas de Open Layer, que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que terminamos de subir la información de nuestra computadora a la base de datos que acabamos, de crear, nos preguntará si queremos guardar los cambios del proyecto. Y lo guardaremos. Como Plugin Cloud. Y ahora que está guardado el proyecto, en la pestaña Servicios iremos a Publicar Mapa. Una vez que terminamos de publicar el mapa, obtenemos el link que cualquiera podrá usar para ver este mapa que acabamos de subir. Le daremos clic. Y aquí tenemos nuestros Shape Files, con los estilos que le dimos en el programa QGIS. Podemos poner o quitar los Shape Files. Ahora regresemos a QGIS. Y pasaremos al tercer plugin. Table Manager. Descarguemos el complemento. Y aquí buscamos el bot. Lo instalamos. Cerramos estas ventanas. Y cerramos el programa. Lo volvemos a abrir. Y abrimos el proyecto Plugin. Si quieren abrir el proyecto Plugin Cloud, van a necesitar estar loggeados en su cuenta de QGIS Cloud. Eliminamos esta capa que ya no la necesitamos. Cerramos QGIS Cloud. Y nuestro tercer plugin, Table Manager, es una herramienta que te permite modificar las tablas de atributos de los archivos vectoriales. Veamos la tabla de atributos de nuestra capa de distritos. Aquí podemos hacer algunas modificaciones, pero no podemos cambiar ni el orden de las columnas ni su nombre. Para hacer estas modificaciones, podemos usar Table Manager. Vamos a este botón, Table Manager. Y aquí podemos cambiar el orden de las columnas, cambiar el nombre, crear una nueva columna, copiarla o eliminarla. Por ejemplo, dejemos solo tres columnas. El nombre del distrito, el nombre de la provincia y el área. Para eso, primero eliminaremos las columnas que no necesitamos. Y eliminar. Ahora cambiaremos los nombres de las capas. Hacemos clic. Renombrar. Distrito. Y podemos guardar los cambios en el mismo shapefile, con save. O en uno nuevo, con save base. Para nuestro ejemplo, lo guardaremos en la misma capa. Hacemos save. Hacemos sí. Y cerramos la ventana. Sigamos con el cuarto plugin. Numerical Vertex Edit. Lo descargaremos. Lo instalaremos. Y una vez que está instalado. No olvidemos guardar los cambios del proyecto. Y ahora sí cerramos el programa. Lo volvemos a abrir. Con esta herramienta, podemos definir las coordenadas de un punto o los vértices de un polígono. o una línea. Ahora, para este ejemplo, hagamos una capa con los puntos de la ubicación de las coordenadas de las oficinas de Ida Hatari. Para esto, crearemos una nueva capa. Capa nueva. Nueva capa de archivo shape. Que será una capa de puntos. Un SRC de WGS 84. Zona 18 sur. Con un solo atributo. Nombre. Que será de texto. Eliminamos el atributo de ID. Y aceptar. Lo guardamos como Ida Hatari. Damos clic derecho con mutar edición. Y añadimos un objeto espacial. Puede ser donde sea. Con la herramienta. Numerical vertex edit. Cambiaremos sus coordenadas. Para esta herramienta, tenemos que verificar el SRC del proyecto. El cual será WGS 84. Zona 18 sur. Tendiendo la capa con la opción con mutar encendida. Vamos a edición. Numerical vertex edit. Ahora podemos ver que el cursor ha cambiado. Damos clic al punto. E ingresamos las coordenadas. Dejaré las coordenadas en la descripción de este video. Podemos aceptar. Y el punto se movió a las coordenadas que le pedimos. Y como no lo notamos mucho, cambiaremos su color. Vamos a la capa. Conmuntar edición. Y guardar para terminar. Ahora pasemos al siguiente complemento. EarthView. Con este complemento, podemos ver nuestro proyecto en Google Earth. Para instalarlo, regresamos a complementos. Y buscamos Google Earth. Instalamos el complemento G EarthView. Cerramos las ventanas. Hablemos esta capa donde debe estar. Y recordemos cerrar el programa. Y lo volvemos a abrir. Llamamos a nuestro proyecto plugin. Y para ver nuestro proyecto en Google Earth, solo necesitamos dar clic en este botón. Y tenemos nuestro archivo en Google Earth. Regresemos a QGIS. Y veamos el último complemento. Profile Tool. Lo instalaremos. Profile Tool. Instalar complemento. Y este plugin te permite generar perfiles a partir de un raster. Para nuestro ejemplo, trabajaremos con el raster de elevación cortado a la extensión de Lime Callao que hemos visto en sesiones anteriores. Abrimos el raster de Lime Callao que se encuentra en la carpeta sesión 9. Abrir. Guardamos el proyecto. Y recordemos que como acabamos de instalar el plugin, cerramos el programa y lo volvemos a abrir. Abrimos el proyecto. Y vamos al botón Terrain Profile. Elegimos la banda 1, porque recordaremos que la banda 2 era la banda de transparencias. La banda alfa. Y ahora con este cursor haremos una línea. Clic. Y doble clic para terminar. Aquí abajo aparece el perfil. También podemos trabajar con una polilínea. Y recordemos que doble clic para terminar. Aquí abajo en esta sección podemos elegir utilizar una polilínea temporal o una polilínea elegida. Elegiremos un río. Para esto bajamos el raster por debajo de los demás shapefiles. Y con esta opción activa seleccionar polilínea. Nos acercamos al río Lurín. Seleccionamos la capa ríos. Y le damos clic al río Lurín. Y aquí tenemos el perfil de la sección del río Lurín. Guardamos el proyecto. Y eso es todo por esta sesión. Nos veremos en la próxima donde aprenderemos sobre sentencias SQL.